¡A ver, los maritos! ¡Ale! Dice, a ver... Luego se vieron, son las bailadas, todos sin descansar ¡Ale, ale, 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 ale Y nace el pan a... Vieron desde el cenizal, en el lado, los vio pasar Y en la casa de mi sal, los huevos blancos, tuimosas Y cantando de Argentina y Isabel, ¿cómo olvidar de ese gris? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver... Estamos todavía un poquito para acá Estamos que largamos, que no largamos, que sí que vamos hay hambre, si puede ser vamos a cantar y vamos a hacerle escuchar a Cafayate que en este pequeño lugar estamos de fiesta la plaza está acá cerquita que llegue hasta la plaza por lo menos y que todo el mundo sepa que aquí en la Peña Doña Argentina estamos de fiesta es muy fácil y dice como olvidar tecerrillo si por tu culpa tengo mujer ahí me va a gustar como olvidar tecerrillo si por tu culpa tengo mujer usted que se está cantando todo le lee la voz vamos una vez más y dice como olvidar tecerrillo si por tu culpa tengo mujer ahí va saliendo ahora hacemos que se escuche de afuera o no si si vamos a ver como olvidar tecerrillo si por tu culpa al bebé no tecerrillo no tecerrillo no tecerrillo no tecerrillo ni sino tecerrillo Adam todo el��� todo el Ambassador vamos una vez para ese partido entregarse the ¡Gracias!